Chicos, quiero que le comenten lo que sea, por favor Ah, estoy buscando Ranked de roles, no me he dado cuenta ¿Qué es esto, mi rey? Me niegas un Creep y fedeo Ok, goto hechizo Go bingo Yo tengo barba mía de perfil Papi, eres Miguel Grau, no me moleste O sea, asomar Miren este pendejo Papi, si eres dibujito No se vale, Miguel Grau, ¿qué fue? Ese Miguel Grau la fregaba No se vale, papi Obviamente tú tienes la mejor barba de toda la historia De Perú, mi rey Uy, ardilla Ardilla Ursa Go A ver, chicos, vamos a revisar el perfil del muchacho que compartimos Quiero ver Ustedes, gentita hermosa Ustedes, muchachos hermosos, hermanos solares Quiero ver qué le han comentado Vamos a ver qué le han comentado Ala, le han puesto 170 comentarios Tú no entiendes, pez, hijo de P, papi Tranquilo con la lisura Ala, mira, todo lo que le han comentado ¿Qué es este? Este es el de Megamente, ¿no? Es el de Megamente O me estoy hueveando A ver Aquí lo han comentado Por acá quiero ver Gampi, Gampi, Gampi Una foto de Gordon Ramsay Haciendo no sé qué cosa No entiendo, en verdad No importa A ver, next por acá Gampi, 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 Gampi Oye, oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mi rey, tranquilo Tranquilo con la Papi, por favor, relájense Ya Somos una página católica No manden no por, ¿ok? Somos una página 100% católica Ok, chicos, por favor A ver O me vengo Una foto de un pata musculoso Quiero ver el comentario más chistoso Esta foto de miércoles, ¿no? Ok, me pareció ver una foto de un bebé Piola Piola, piola, piola ¿Qué es esto, manos? Ok, go Ok, chicos Ya Tenemos que concentrarnos, ¿ya? Esta partida está muy complicada Le voy a explicar por qué está complicado Ok, miren Es porque hay un Tinker Hay un Tinker Y tienen, creo que Un Ursa Un Ursa Super 4 Y es un poco complicado Entrar más que todo por el Tinker, ¿ya? Lo más seguro Es que nosotros ganemos el Early Pero posiblemente el Let's Game Debido a que no tenemos un Ere Que focusee Hyran Como la Luna Va a ser muy complicado Así que Concentración, ¿ok? Sí, gracias Yo salto Toros en 10 stars No vuelvo a compartir tu stream de nuevo, mi King Ede Puedo comentar Gampis en el chat Me lo debes Sí, comenta Gampis en el chat Para que van a ese Efer, mi rey Vamos a jugar tranqui, ¿ya? Sí, muy tranqui, muy tranqui nomás Voy a jarrasearlo Le ponen Pum Toma tu jarrasea ágil No le cayó Perfecto Ya, gente No le cayó la jarraseada Pero al menos lo intentamos Ya, ok, normal Ay, me quiere matar Listo Listo Daniel Huertas En 10 stars Más mil de humildad Tomando sopa en vaso Papi, no es sopa Es mi tecito con limón, mi rey ¿Cómo que es sopa, papi? Es mi tecito con limón No quiere que lo jarrasee Creo que sabe lo que voy a hacer Es que hay mucha gente Que ya de antemano Sabe cómo juego Y saben cómo cancelarme, ¿no? Le quiero meter su jarraseada Y no se dejan Son bien malos, son Déjate jarrasearme, papi Déjate jarrasear, por favor Por la buena Malo Super paro Ahí está tu payasado Tarado Tarado Eres Pum Uy, no Chicos, lo siento No quería ponerme tóxico Ahí está tu payasada Ahí está tu payasada ¿Qué ha pasado? Te moriste Qué gracioso, hermanito Uy, qué pena Qué pena, papi Te moriste Z, Z, Z Ok, chicos Lo siento No debí ponerme así Pero me molestó Me molestó Que me quisiera matar Es que, chicos El pato se llama Se llama Me niegas un cripte fede O sea, papi El muchacho es peruano Y debe ser como juego Así que Z, Z, Z ¿La más me recuerdas A Rafael López? ¿Eres rata? Aliaga, a ver Por favor Puedes decir El 28 se irá Outreach Sí, chicos Voy a bailar más tarde Chicos Marco baila Un Ah, su madre Nice Pues era Pum Déjate matar Picausa Pum Mierda Uy, no muero Mierda Está mal Por hablar de Acuña Ya miren Acuña es medio raro Acuña dice Voy a poner una planta de oxígeno En cada distrito de Perú Así lo dice O sea Lo dice de manera muy rara O sea Yo soy consciente que soy vallejiano Pero no lo puedo tomar en serio Dice Yo voy a acabar la pantalla Este año No Yo acabaré la pantalla Este año Algo así dice O sea, es medio pendejo Y no sé O sea O sea, no, no No puedo tomar No puedo tomar en serio A mi A mi A mi Sensei Acuña Es medio raro En verdad Sí, me cago Me cago Me distraje Papi Estaba hablando de Acuña Y me distraje Pero me emocioné Por favor Acuña No me vote en la vallejo No me vote en la vallejo No puedo ir a otro lugar Por favor Buena, buena Papi ¿Quieres un bálsamo? Toma Ah, no hay Puta madre Y por quién votarás Sin decir Por quién votarás El domingo Nos sufraremos Si no votemos Ah, verdad Ah, su madre Oye, Acuña Es un mate de risa O sea, dice No fue plagio Fue copiado Dice Acuña Puta, no lo sé Yo pienso que Acuña O sea, es para memes Más que todo para memes Porque Acuña para memes Es un cague de risa No No sufraguen Bota Dyer's Courier Ha sido matado Mega kill ¿Sabes algo? ¿Qué cosa? De antes No es una ni idea Papi Que ese extrañas De la cuarentena Techizor O sea, azul Cámara número 4 Deba a la firme Que chevere Que tu viejo Te venga a visitar A tu casa A cantarte Capi Eh, creo que voy a matar a Ursa Listo Gente, para que vean que su Techizor es un hombre de palabra Si Techizor promete algo, el cumple Por eso chicos En el año 2100 Techizor para presidente ¿Ok? Voy a ser el primer presidente Dotero del Perú Y mi Y voy a matar a Tinga Que se la firme Frío de fríos Yo Yo soy consciente que le jodió a la Bea Pero ya no lo jodo Ya no lo jodo Ya no lo jodo En verdad Ya lo molesté bastante Y ya no es justo que lo molesta No lo han matado Lo han funado Ah, verdad No lo maté No lo maté ¿Cómo se llama? Se murió Verdad No lo matamos Se murió Ah Aunque creo que si hay diferencia en matar y morir Morir creo que tiene que ver con la acción de que te mueras de manera sola Creo que estoy en lo correcto en ese sentido A la miércoles Si es que vives aún No cumple Dijiste que ibas a sortear 5 calaminas Papi Las calaminas no me las pasan todavía Mi rey ¡Venlo! Diablos Creo que deberíamos comenzar a pujar arriba Y por eso chicos Por eso deben comprarse force con techie ya Para hacer este tipo de jugadas tan hermosas Que lindo Que hermoso en verdad Matarle en la cara de todo VI Investigador Hola, Gabina Hola mi amor, mándame un beso Bien grande, saludos Holy fucking shitmen Quiero tu Gampy Te quiero chupar el Macario Podemos acabar el Dota, por favor, chicos Quiero jugar una partida más Son un buen equipo Son un muy buen equipo la firme, ¿eh? Oye, chicos, chicos Me ha tocado un equipo muy bueno el día Dos partidas turbo Eh... Ahí lo puedo revisar si deseas, ¿no? Yo también te quiero un montón Gracias por jugar también, hermano También te quiero ¿Cómo te llamas, papi? Me dejó en visto como ella Me dejé en visto como ella Que me responde Chicos ¿No les ha pasado que ustedes Cuando ella les escribe Ustedes le responden a los cinco minutos? No Le responden al minuto Y ella te responde después de cuatro horas Diciendo que se quedó dormida ¿No les ha pasado eso, gente? ¿Qué triste? ¿Por qué? Yo le respondo al toque Yo le respondo al toque, gente Y ella me responde Me responde después de cinco horas Diciendo que se quedó dormida Y dice No le creo No le crean, gente No le crean No le dicen mentira Todo es mentira Lo que ella dice No le crean, gentita Está que los engaña Ah, su madre PvP A mí nunca me ha pasado Es que tú eres feo Puta, la firma sí que soy feo Sí, sí que soy feo Eh, 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 eh